Esto es entre damas porque hoy sabíamos que las personas podían votar por Ana y Vanessa. Ustedes ya decidieron y en este preciso instante vamos a ver quién se va de calle 7. Las impresiones de todo lo que va a pasar en el dual. Pero en ese instante, señores, la que se va de la competencia es nada más y nada menos que... ¡Vanessa! ¿Vanessa tiene que despedirse de calle 7 Panamá? ¿Vanessa? Abrazada por todos sus compañeros. No tenemos tiempo para más. Marco, todas las impresiones de estas gladiadoras en el dual. Un momento muy triste y difícil, por supuesto, cada vez que uno de los competidores tiene que irse. Vanessa, sabemos que estás sumamente emocionada. Pero antes de despedirnos, queremos saber tus impresiones. Sabemos que estás muy contenta. Fueron tres meses y medio, por así decirlo, de mucha exigencia física. Pudiste llegar muy lejos. La única competidora que vistió todos los uniformes. ¿Cómo te sientes? Bueno, Laura, un poco emocionada, claro. Pero me siento muy contenta. Y es muy lejos. Y la verdad, estoy muy feliz. Y bueno, si Dios lo quiso, sí. Es porque en verdad, todos saben que hoy día tengo muchas lesiones. Y la verdad es que mi cuerpo está descansado. Pero igual, sí, me tocaba seguir y dar el 100%. Y desde hoy en día voy a dar mi 100%. ¡Eres grande, eres grande, eres grande! No importa el qué. ¡Eres grande, eres grande, eres grande! Bueno, ahí escuchamos también el apoyo, por supuesto, de cada uno de sus compañeros que se llevan. Un gran recuerdo de Vanessa, una competidora muy divertida, que disfrutó la competencia, Marco. Y bueno, todo lo que ella quiera decir, además, sus compañeros, en el dual por telemetro.com. Exactamente, siempre su final sumamente emotivo a estas alturas de la temporada. Y así se despide. Una competidora sumamente carismática, siempre con una sonrisa y haciendo reír a todos los que están alrededor de ella. Vanessa se despide de esta primera temporada de Calle 7. Y así también lo hacemos nosotros en la tarde de hoy. Nos despedimos y le damos el pase a Telemetro. Reporta, entren al dual para que vean todas las impresiones de lo que sigue ocurriendo aquí en el campo de batalla. De esta manera les decimos hasta mañana. ¡Chao! ¡Gracias!